Frédéric, Lorena, Neosound, ok, esto es i5 y suena así Hey yo, fugaz el tiempo, si, sigo marcando el segundero Los segundos para ti, yo ni los quise ni los quiero Ya sea falso, es verdadero, se hará caro la cruz Lo que quiero es lo primero y lo que quiero eres tú Ok, se ha pulsado el play, nueva mierda tendréis Si hop en tus oídos suena allí donde estéis Para tu música y escucha la mía, seré tu guía Ángel Neosound, el hijo de la poesía Ya, could only find someone who will love me A special someone who will love me Treat her like a queen, treat her like a teen You, could only know I did my emotions lonely for you A candlelight day and a table for two Never thought I would love, never love again Never love again Has llegado a mi vida y mi sueño se ha hecho realidad Siempre quise tenerte fusionar nuestras almas Idolas y volar I guess I feel lonely Some people will say it's my destiny Sitting at home, hoping Wishing someone's right there Wishing someone's right there Los dos buscamos esa mitad que nos han robado Cuando nacemos nos falta algo Largo es el camino hasta encontrar I think of you, my baby boom Now that I saw a half and dream come true Imagine you Every night and day And think of you, my baby boom He volado hasta ti, ya soy tu agresión, un solo corazón Y jamás me sentí una siendo dos, mi amor Now that I saw her but dream, you're true, I'm magic new Every night and day, I think of you, my baby boom Yeah, all I know The feeling I feel when I don't hear your whisper in my ear But unfortunately, it brings me the tears I never thought I would love, never love again If I